Amigos de la Sexta Muestra Gastronómica, bienvenidos aquí a donde nos encontramos Amiga Cielo. Hoy estamos en Chicken and Taco Loco Bar and Grill con nuestra amiga Jacqueline y su esposo Juan. Muchas gracias por aceptarnos aquí en su restaurante, estamos muy contentos de visitarlo. Platíquenos, ¿dónde se encuentra localizado su restaurante? Estamos localizados en la ciudad de Brandon, Florida, la dirección es 716 West London Road, aquí en Brandon estamos a sus órdenes. ¿Nos inviten a conocer su restaurante? ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Pasen! 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 Y nos reciben de esta manera, con el tradicional altar del Día de Muertos. ¡Claro! Platíquenos, en esta ocasión, en honor a quién lo hicieron. Bueno, mira, es el primer año que lo hacemos, que es una colección tan bonita de nosotros, que en este año es que lo empezamos a hacer. Y te lo hice conmigo a mi hermano, que falleció hace dos años, a mi sobrina y a mis abuelos. Y está hecho con todo el amor del mundo, tú sabes que siempre cuando uno hace el altar de muertos le pone alma y corazón, porque es de las personas que se nos adelantaron, pero que siguen viviendo nuestros corazones. Muy bien. Y traté de poner todos los elementos que el altar de muertos lleva. Traté de hacer la réplica lo mejor que pude, a como va, pero aquí está, este fue el resultado final, espero y les guste. Excelente. ¿Quién más aportable? Amigos de la sexta muestra gastronómica del Consulado de México en Orlando y la mejor. Nos encontramos aquí todavía en nuestro restaurante. Chicken and Taco Loco. Chicken and Taco Loco en Brandon con nuestro amigo Juan, quien es el artista panadero de este restaurante. Por favor platícanos Juan, ¿qué tenemos aquí? Bueno, aquí tienen lo que es pan de muerto. Tienen aquí canasta, concha, ojo, enamorados, donas, telera, pasticetas, el pan de muerto tradicional, cuñuelos, piedra de tres colores, puerco y empanadas de queso con guayado. Hombre, me hicieron recordar mi pueblo, el pan se ve delicioso, me parece increíble que tengan ustedes vivas esta tradición de tener el pan mexicano acá en Estados Unidos. Parece una panadería completamente mexicana y se ve exquisito. Nos van a invitar a probarlo más al rato, ¿verdad? Sí, excelente. Pues aquí seguimos, amigos, ya saben, sexta muestra gastronómica. Amigos de la sexta muestra gastronómica, seguimos aquí en Chicken and Taco Loco desde Brandon, Florida. Aquí con sus amigos Jacqueline y Juan, ¿cómo lo ves, cielo? Muy bien, estamos encantados de conocer el restaurante. Se nos hace muy familiar todos los productos que ustedes tienen aquí son muy mexicanos y la comida también que ya he venido a probarla antes, a mí me consta que es 100% mexicana. Y la decoración está fabulosa, empezando por este bar, como pueden apreciar, Juan, ¿qué se inspiraron para decorar este restaurante? A nosotros, bueno, desde chiquita, mi hermano, que en paz descanse, y yo practicábamos la charrería, las carabuzas, la charrería. Nos encantan los caballos, tanto a él como a mí nos encantan mucho los caballos. En medio, obviamente, dibujó a mi hermano con su caballo. Y allá al final viene mi esposo a caballo, no sé si lo lo han visto. Ah, pero allá te reconocí, Juan. Ya lo viste. Ya lo viste. Y aquel mural de allá, la mera esquina, es tierra de órganos. ¿En Zacatecas? No, en Zacatecas. Y bueno, empezó a pintar los caballos, esta yegua que está acá, ese caballo allá, y de ahí él fue y nos plasmó todo lo que le dijimos. Mira, si ves este mural que está acá atrás también de la barra, está preciosísimo. Y los colores se mezclan totalmente. Por ejemplo, ahora con el altar de muertos, hacen una mezcla perfecta, todos los colores, el background que está todo, se mezcla perfecto. Mi esposo se encargó de decorar la barra, él la hizo. Muy bien, felicidades Juan, excelente trabajo. Porque, aparte de nosotros, tenemos un food truck, aquí mismo, como a 5 o 7 minutos de aquí, que se llama igual Chicken & Taco Loco, nosotros fue como iniciamos. Ah, con su food truck. Muy bien, excelente. Y sigue funcionando, aquí como a unos 5 o 6 minutos de aquí está el food truck, en el Brandon Boulevard y la esquina de Kingsway. Ya saben amigos, también pueden visitar el food truck de Chicken & Taco Loco, aquí en Brandon, Florida. Y de aquel lado, creo que también tienen tortillas recién hechas, ¿es cierto? Sí, aquí hacemos las tortillas de maíz y las tortillas de harina. Bueno, todo producto de masa se hace aquí, gorditas, guaraches, sopes, todo lo hacemos aquí. Y las tortillas de harina también son hechas en casa. Cuéntanos, ¿cuántos empleados hay aquí o cuánta gente emplean ustedes con su negocio? Mira, incluyendo el food truck de aquí, el camión, somos alrededor de 26, 28 empleados. ¿26 empleos directos generan ustedes aquí? ¿Las personas que emplean, de dónde son originarias? Como la mayoría son de México, como tú viste, hay muchas que son de Guatemala, hay muchas que son de Colombia. ¿De dónde más tenemos estas? Y la mayoría son mexicanos. Excelente. Seguimos aquí con nuestros amigos Jacqueline y Juan, que son de Zacatecas y nos están presentando las delicias que tienen en su restaurante Chicken & Taco Loco Bar & Grill aquí en Brandon, Florida. Y Jacqueline, por favor, explícanos y dinos qué son estas delicias que desde aquí huele y ya queremos probarlas. Bueno, mira, se lo te explico. Este es solo una parte del vasto menú que tenemos de comida mexicana, realmente mexicana. Este, aquí tenemos un molcajete que viene con queso panela, viene con pollito asado, con bistec, viene con chorizo, camarones y no puede faltar el característico nopalito mexicano. El nopal muy rico. Tenemos ahí al frente un consomé, tenemos birria de, esta birria es de res y el consomé de res. Esta birria es de borrego con su propio consomé de borrego. Ese es el consomé de borrego y los taquitos de borrego. Decidimos hacer la birria porque tuvimos un segmento en Fox Tortín, precisamente por los tacos de birria de borrego. Porque en cualquier lado venden, pero no es de borrego. Casi la mayoría es de carne, de res. Entonces decidimos hacerla como nosotros la hacemos. Tú sabes que en México hasta diferentes, la misma receta, los estados la hacen diferente. Sí, varían. Entonces esta se asemeja un poco a la de Jalisco, quizá a la de Hidalgo, porque la cocemos en pentas de maguetas temadas. Obviamente no es el mundo yo en la tierra porque nos permitió aquí, pero lo hacemos con pentas de maguetas temadas. Aquí mi esposo es el que la hace. Tenemos una amplia variedad de salsas. Si yo te mencionaría, tendríamos como unas 14, 15 diferentes salsas. Y aquí tenemos los taquitos de flor de jamaica estilo pastor. Este es un menú amigable para los vegetarianos y los veganos. Flor de jamaica estilo pastor, flor de calabaza y huitlacoche. Aquí tenemos también una quesadilla, como te dije, de flor de calabaza y de huitlacoche. Todos estos productos los consumimos localmente aquí de Plan City, que es lo que es el tomate, que se producen aquí en nuestra vida. Tomates, fresas, todo eso lo traemos localmente y lo consumimos en Plan City. El huitlacoche lo traemos desde Chicago, aunque no se consigue aquí. Entonces, casi, bueno, no sé, para el lado de Orlando, eso sí sea muy común el huitlacoche en los restaurantes. La verdad, es la primera vez que yo veo huitlacoche en un restaurante y me parece fabuloso. Felicidades por tener esta aportación de la cultura mexicana acá en Estados Unidos y en Florida. Y también tienen un pambazo, increíble. Fabuloso y el huitlacoche, por eso lo dije al huitlacoche, porque es muy conocido también, es comida de la calle en México, riquísima. Es una telera bañada en una salsa de guaquillo con especias y lleva papas con chorizo, quesito fresco, aguacate, crema y un poco de lechuga dentro. Y es manjar de los dioses, uno de mis favoritos. Aquí lo encuentran en Chicken y Taco Loco en Brandon, Florida. Únicamente aquí, la verdad es que no lo he visto en ninguna parte y me parece una delicia, una delicia la verdad el pambazo. Y ahora platíquenos del bar que nos trajeron. Oh, mira, del bar nos trajeron esta margarita de piña con cilantro. También si tú le dices piña con cilantro, pero si la pruebas, deliciosa. Y la especialidad de la casa, la margarita de tuna, la tuna de tuna, la fruta del cactus. Cuando le dices tuna, los americanos dicen pescado. No, les explicamos que es la fruta del cactus que está también deliciosa. Y no puede faltar la típica mangonada, que es el mango con chamoy y su rim de tajín y su tamarín. Excelente, ¿cuál vas a probar cielo? Yo el pambazo, yo me quedo con el pambazo. Muy bien. ¿Qué es lo que más les piden acá? Mira, se vende mucho el morcacete y últimamente prenden la birra de borrego. La birra de borrego. Excelente. Pues ya saben amigos, cuando vengan acá a Brandon o si ustedes se encuentran acá en Brandon, no olviden visitarlos. ¿Dónde se encuentran localizados otra vez? En el 716 West London Road, aquí en Brandon, Florida. Estamos a sus órdenes. Muy bien, pues ya saben, nos despedimos de ustedes. Javier de la Vega. Y Cielo Gómez. Muchas gracias Juan y Jacqueline. Juan. Nosotros vamos a dar una prueba de estas delicias que nos prepararon. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Hasta la próxima!